Enrique Hernández De acuerdo con personal del Tribunal Superior de Justicia, la tía y el abuelo del niño se presentaron en el INSIFU y pudieron reconocer al pequeño. Sin embargo, dado que no se trata de familiares directos y tampoco portaron medios de identificación oficiales, se están realizando exámenes genéticos para confirmar el parentesco. Además, fuentes de la Procuraduría Capitalina informaron que los presuntos familiares también acudieron al Ministerio Público, por lo que una de las líneas de investigación del homicidio del menor es que sus propios padres participaron en el asesinato y por ello no han acudido a reclamar el cuerpo. El niño ingresó el 24 de septiembre al INSIFU en calidad de desconocido. Fue encontrado un día antes en el Eje 10 Sur, Colonia Ampliación Selene, en la Delegación Tlahuac. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Nada más para que sepan ustedes cómo se las gastan nuestros diputados cuando deberían de estar planeando la reconstrucción de las viviendas. Bueno, pues en sus redes sociales presumen de viajes placenteros. Cada día se acercan malas votaciones y con ello los votantes decidirán si vuelven a votar a favor o en contra de los mismos diputados o gobernadores. Ante este hecho, ya han comenzado a salir los defectos de muchos trabajadores públicos, como es el caso de la diputada Tumia Lutlop, presidenta de la Comisión de Vivienda, que a través de las redes sociales los mismos pristas se quejan de que ande paseando por Acapulco. Mientras que la situación en cuestión de vivienda en la Ciudad de México es terrible desde el temblor del 19 de septiembre y que ha dejado a cientos de personas viviendo en la calle. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Bueno, y la que no descansa es precisamente Diana Sánchez Barrios con la Asociación Prodiana, quienes están entregando en el barrio de Tepito, en el centro, también carpas para que la gente tenga donde quedarse. Veamos la nota. En la calle Constanza 86, en Tepito, varias familias se quedaron sin hogar. Después del temblor del 19 de septiembre, que provocó ahora tengan que vivir en un campamento temporal frente a la iglesia. Ante este hecho, Diana Sánchez Barrios, líder social y presidenta de la asociación Prodiana Hace, ha llevado víveres, casas de campaña y productos de limpieza para ayudar a estas personas, como lo aseguró Zulemi, una de las afectadas. Más que nada por mi hijo, porque hace frío, luego llueve y aquí lo tengo que tener yo. Prodiana, leche, pañales, comida en lata, todo eso. Ante este tema, Laura, una de las integrantes de Prodiana Hace, aseguró que seguirán apoyando a este grupo de personas. Pertenezco a la organización Prodiana Hace, la directora y fundadora es la señora Diana Sánchez Barrios, pertenezco al comité vecinal Morelos II y Morelos III, que es de esta misma colonia, y efectivamente nosotros nos hemos solidarizado con los vecinos. Gracias a ella les hemos brindado un apoyo en traerles víveres, pañales, leche en polvo. Hemos estado gestionando con gobierno central para que les puedan traer carpas, cobijas. Y yo quiero hacer un llamado, obviamente, al gobierno, a los gobiernos, para que no dejen a esta gente al olvido. Sabemos que son muchas las prioridades de otras necesidades, pero también aquí hay gente que necesita de su ayuda, de su apoyo. Y gracias a Diana es que nosotros estamos haciendo esta gran labor social. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Aunque no quiéramos dar notas de violencia o con tinte rojo, porque el ego nos regañan, no podemos ocultar el sol con un dedo, y así es que ayer en el municipio de Melchorocampo, un perro pitbull atacó a una mujer y le quitó la vida. Una mujer murió luego de que fue atacada por perros pitbull en el centro del municipio de Melchorocampo, en el Estado de México. Según los reportes, fue alrededor de las 2 de la mañana del día 23 de octubre, cuando pobladores alertaron a los servicios de emergencia de que una mujer estaba lesionada en la calle Adérez de Chapultepec y Filiberto Gómez, en la colonia Educación. En el lugar, la joven estaba tirada con lesiones en el rostro, cuello y brazos, todas estas hechas por mordeduras de perros. Para médicos de Protección Civil Municipal no pudieron hacer nada por ella, ya que no contaba con signos vitales al momento de la revisión. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández En el mismo municipio donde fue lo del perro, también hubo dos personas ejecutadas. Las encontraron amarradas y amordazadas. Los cadáveres de dos hombres presuntamente dedicados a la delincuencia fueron abandonados en el municipio de Melchorocampo, en el Estado de México. Las víctimas tenían el tiro de gracia y estaban maniatados sobre el pasto en una calle de la colonia El Mirador, en su límite con Tultepec. Testigos de cuando las autoridades acuerdan a certificar los hechos e iniciar la investigación, aseguraron que ambos se dedicaban a la venta de drogas y al robo. Sus cuerpos estaban cubiertos con una alfombra y tras el arribo del Ministerio Público fueron trasladados a la CEMEFO correspondiente. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández El robo de autos y también de casas habitación ha incrementado. Conozcamos las cifras. En lo que va del año ha aumentado 10% el robo a casa habitación respecto al mismo periodo del año pasado en la Ciudad de México. Así lo registra la Procuraduría Capitalina y destaca que en este 2017 se han denunciado 3.376 casos de robo a casa habitación en tanto que el año pasado en dicho periodo estuvo en 5.545. Son a menudo las tres bandas organizadas las que la Procuraduría ha identificado que concentran los robos principalmente en las delegaciones de Coajimalpa, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan. De acuerdo con las investigaciones, quienes han sido detenidos por estos hechos delictivos han convencido que tienen un stock de casas por robar. En esta lista anotan los meses que es más seguro entrar en cada una de las viviendas. Y en el caso del robo de autos, ha bajado la incidencia de robo de autos estando estacionados, pero ha aumentado casi 30% el asalto de robo con violencia en donde se llevan los vehículos. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Los feminicidios aumentan en el Estado de México y lo peor del caso es que cuando desaparece una mujer y la reportan, la autoridad les pide que pasen 72 horas para aventar la alerta. Veamos. En Puebla ha crecido a grandes niveles el número de feminicidios, un hecho que ha provocado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitara al Instituto Nacional de las Mujeres realizar la declaratoria de alerta de violencia de género en ese Estado contra las mujeres, como se ha hecho en otros estados, ya que las cifras son muy elevadas. De acuerdo al registro hemerográfico de la CNDH, tan solo hasta el mes de septiembre durante 2017 se habrían registrado hasta 83 feminicidios y la cifra sigue creciendo con aquellas mujeres desaparecidas. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Jorge Humberto Martínez Cortés, conocido en redes sociales como el Matanovias, fue detenido este martes en el país centroamericano de Guatemala por elementos de la Interpol, por lo que se espera que en los próximos días se entrega a autoridades mexicanas. Dicho sujeto es acusado por la Procuraduría Capitalina de los homicidios de sus exnovias, Jan Jung-Hun y Campira, ocurridos en 2014 y 2016 respectivamente, cuya similitud es que a ambas las ahorcó y les cortó mechones de cabello que guardó. Otra chica que en el 2011 fue novia de Jorge Humberto Martínez, identificada como Adriana, expuso que también fue víctima de lesiones graves como fractura de nariz, moretones y malos tratos verbales. ¡Namasté! Mucha gente me ha dicho que quiere, cuando muera, echar sus cenizas al mar. Es importante que sepas que en muchas tradiciones antiguas así despedían a sus seres queridos. Para que tú no contamines el mar, es importante que sea una urna ecológica biodegradable especial para ello. Esta urna es de sal y se deshace en 7 minutos una vez que toque el agua. De esa forma, tu ser querido de veras va a poder llegar al fondo del mar y poderse fundir con la eternidad. Yo muero para que algo más viva. Regreso mis cenizas a la tierra y al mar en profunda gratitud. ¡Namasté! En materia policíaca también tiene que estar enterado. Un hombre fue asesinado con un disparo en la cabeza frente a un altar de la Santa Muerte en la Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Testigos dijeron que escucharon balazos y al señor vieron que estaba una persona herida y avisaron a la policía. Estos y con los paramédicos llegaron a la calle Camellia, número 193, casi esquina con la calle Héroes, donde vieron un hombre de unos 35 años sangrando. El lugar fue acordonado por policías capitalinos, mientras que el Ministerio Público realizó las labores correspondientes. El presunto asesino huyó de la escena del crimen. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Como todos los días, el equipo de Noticias Rápidas estará atento a cualquier información que surja, porque usted tiene que estar enterado hasta la palma de su mano. Así es que ya no compre nada, solamente suscríbase a este número que aparece en la pantalla y nosotros le haremos llegar la información. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Visas HD